El llamado urgente a un alto al fuego marcó el inicio de la marcha en Santiago. Palestina libre, soberana y sin ocupación sionista desde la tierra hasta el mar, fue una de las consignas. De ahí derivan las demandas concretas. El término de relaciones comerciales, diplomáticas con Israel. Estamos financiando con nuestros impuestos el asesinato de miles de personas inocentes en la Franja de Gaza en estos momentos. Y no solo en estos momentos, desde hace muchos años atrás. Armamento como fusiles Galil, aviones no tripulados Hermes, tecnología satelital y equipos para el sistema de mando del ejército chileno, entre otros, son comprados desde los años 70 a empresas israelíes. Las mismas que mantienen la ocupación sionista hace más de 75 años y el actual genocidio contra el pueblo palestino. Lo más importante y más urgente hoy día es el alto al fuego. Alto al genocidio contra el pueblo palestino, pero además, desde chilenos que somos, estamos exigiendo que el gobierno efectivamente todas las medidas mucho más profundas y más importantes, que efectivamente afecten, como por ejemplo, expulsar al embajador sionista. Pero las demandas de los manifestantes chilenos no solo apuntan a su propio gobierno. Fin a la masacre, al genocidio de niños, de mujeres. Fin a la intervención y a la defensa de Estados Unidos a un aliado que tienen histórico de ocupación, de crímenes. Y por fin la paz en ese territorio. Una gran mayoría de estados que no están haciendo nada, gobiernos de esos estados, principalmente europeos, pero también latinoamericanos que se suman con estos gobiernos, liderados por Estados Unidos. Acaba de salir una resolución en que Estados Unidos solicitaba el cese al fuego, pero el cese al fuego que exigía y solicitaba era más bien con relación a mantener una política de exterminio y seguir protegiendo a Israel en eso. Justamente apoyado por Estados Unidos, Israel es el décimo exportador de armas del mundo. Armas que viene probando hace décadas en Palestina como laboratorio humano antes de comercializarlas. Para los manifestantes, sus armas están manchadas con sangre, hoy más que nunca. La inacción de los estados ante el genocidio que se comete hoy en Palestina es lo que mantiene a millones movilizados alrededor del globo. Beatriz Michel, Hispan TV, Santiago de Chile. ¡A romper! ¡A romper!